Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Vamos a realizar el directo 772 en la sección libros recomendados o con el arte, que va a ser también un directo vinculado a la sección de Arthur Tato y la definición del arte. Este es el tercer comentario, la tercera lectura que hacemos del libro El abuso de la belleza, la estética y el concepto de arte, que como he comentado ya en los directos anteriores, está vinculado al curso sobre la sombra siniestra de la belleza, el curso que estoy impartiendo en Academia La Central, en la librería que está en el Reina Sofía de la Ciudad de Madrid, que es un curso presencial y también online. Hemos realizado ya en los directos anteriores, el 770 y el 771, la lectura del prefacio y de la introducción y ahora vamos a comentar el primero de los capítulos que se titula La belleza y la definición filosófica del arte. Comienza Arthur Tato con una frase muy conocida, que es la frase con la que a su vez abre Teodor Diesengrunadorno, su teoría estética, a la que hemos dedicado ya muchos directos aquí hace ya tiempo, hace varios veranos en este canal de YouTube. Es la famosa frase de Teodor Adorno, de su teoría estética, que dice, es obvio que nada concerniente al arte continúa ya siendo obvio, ni su vida interior, ni su relación con el mundo, ni siquiera su derecho a existir. A esto añade Arthur Tato, página 53, que es el signo de los tiempos en la historia del arte, que el concepto de arte no imponga restricciones internas en cuanto a qué cosas son obras de arte. Así que ahora no es posible decidir si algo es una obra de arte o no. Va a señalar, por ejemplo, que en la Bienal del Whitney, la Bienal del Whitney Museum de Arte Americano del 2002, se incluyó una performance del colectivo Praxis que ofrecía a los visitantes de su espacio, instalado en un establecimiento del East Village de Nueva York, un así llamado menú de servicios que incluía abrazos, baños de pies, billetes de dólar, así como la colocación de apósitos acompañada de un beso. Una de las obras más populares de esa Bienal del Whitney del año 2002 fue una pieza sonora de Stephen Vitiello, consistente en una grabación realizada en el año 1999 de los sonidos causados por el huracán Floyd en el exterior de la planta 91 de la Torre 1 del World Trade Center. Para los artistas, insiste Arthur Danto, hoy todo es posible, hay una apertura radical para que algo sea una obra de arte y parece que han desaparecido las sanciones con respecto a esta cuestión y cualquier cosa y lo cotidiano puede convertirse en una obra de arte. Hablando de estas cuestiones, de estas piezas, de esa pieza de performance del colectivo Praxis en las que hasta te daban un beso, o la grabación del huracán Floyd en el World Trade Center en el año 99, recordaba en la página 54 Arthur Danto las famosas y funestas declaraciones del músico Clarkin Stockhausen cuando después del ataque terrorista del World Trade Center en el 11 de septiembre del 2001 había declarado, declaró que esta era la mayor obra de arte de todos los tiempos. Bueno, la mayor obra de arte así se dice aquí. En realidad sabemos que Stockhausen empleó la palabra que Sankunsberg, ¿no? era en el sentido wagneriano o hasta podríamos decir musicológico una obra de arte total. Como su lenguaje, dice Danto, el de Stockhausen, transmitía una admiración extrema, yo no creo que fuera así, fue desacreditado de inmediato, pero el hecho de que semejante afirmación, que el atentado era una obra de arte, era la mayor obra de arte de todos los tiempos, es el hecho de que semejante afirmación pudiera llegar a formularse, su raya, dice Danto, la absoluta apertura de este territorio artístico, por monstruoso que pudiera ser estrellar aviones en edificios abarrotados de gente para crear una obra de arte. Repite una vez más que cualquier cosa imaginable puede ser una obra de arte y esto es una consecuencia, como apunta en la página 54-55, del ready-made Duchampiano. En la página 55 dirá que en anteriores textos suyos, Arzuntanto ha hablado del actual estado de la cuestión, calificándolo de fin del arte. Es lo que hace en las famosas conferencias recogidas en el libro después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia. Una caracterización fin del arte que imagino que Adorno habría aceptado. Bueno, eso es mucho conjeturar con la salvedad de que para él sería una expresión de desesperación cultural, mientras que lo único que Danto quiere decir es que ahora ya podemos empezar a buscar una definición filosófica del arte sin esperar a ver qué más, en términos de objetos, va a depararnos la historia del arte. Dado que cualquier cosa puede ser una obra de arte, el futuro bien podría depararnos sorpresas. En todo caso no serán, dice Danto, sorpresas filosóficas. Una definición filosófica sostenible del arte deberá ser compatible con el tipo de arte que sea, es decir, con cualquier tipo de arte. Es decir, va a tener que aceptar los besos y los servicios del colectivo Praxis, como también el huracán Floyd grabado en el World Trade Center, o incluso como también tendría que aceptar, aunque fueran regañadientes, el atentado del 11 de septiembre. El paralelismo, dice en la página 56, entre arte moderno y cierta práctica filosófica, lo puso de relieve el ensayo con el que, según Arthur Danto, comenzó verdaderamente, o arrancó verdaderamente la década de los 60, que es el ensayo Modernist Painting, pintura moderna, donde su autor, Clement Greenberg, comparaba la modernidad artística con una forma de autocrítica ejemplificada para Greenberg por la filosofía de Immanuel Kant, a quien Greenberg saludaba por este motivo como el primero de los modernos. La autocrítica en las artes, tal y como Clement Greenberg la entendió, consistía en depurar el medio, buscar su autonomía, depurarlo de todo aquello que fuera extrínseco al arte de la pintura. Aquí es donde aparece la famosa definición del carácter específico del medio pictórico, que para Clement Greenberg es la flatness, es decir, es la planitud. Por consiguiente, dicho medio debía ser o debe ser expurgado de todo ilusionismo, reivindicando la profundidad de vuelta a la escultura. La modernidad, tal y como la presentó Clement Greenberg, era una especie de limpieza conceptual, una depuración, pero como dice Danto, una limpieza conceptual, por emplear una terrorífica metáfora de carácter política, cuando se habla también de limpieza racial. En nuestra etapa postmoderna, ciertamente, la pureza es una opción, aunque añade Danto, bastante pasada de moda, por cierto. Más allá de estas cuestiones, en el horizonte de Clement Greenberg, estaba la idea de que el arte se tenía que autodefinir, se tenía que definir a sí mismo desde dentro, y no cabe duda de que esta empresa prácticamente kantiana fue llevada a cabo a menudo con cierto fervor puritano, por una serie de artistas empeñados en hacer en su arte un proceso de conceptualización purificador, como sería el caso de los artistas llamados minimalistas. Dirá que hay ciertos paralelismos, así lo subraya, al sur tanto, entre el programa minimalista y ciertos aspectos de la filosofía, por ejemplo, la practicada por Nelson Gutmann, el programa filosófico basado en una reducción, en una eliminación radical, pero también añadiría yo no solamente la importancia que tendría para los minimalistas Nelson Gutmann, sino la que es mucho más importante todavía, que es la importancia que para el minimalismo toma la fenomenología. Es decir, y esa fenomenología que también se basa, como sabemos en Husserl, en la epojé y en la depuración y en ir a las cosas mismas, en quitar todo lo añadido, todo lo adventicio. Dice en la página 57, Arzutanto, que cuesta mucho reseguir reseguir las influencias concretas entre filosofías y la práctica artística. Este es un tema que es difícil, pero que es sin duda una cuestión apasionante e importante y que se tiene que hacer. Es un asunto, además, que se desarrolla constantemente en la investigación académica universitaria. Por ejemplo, es el tema central, o ha sido uno de los temas centrales de investigación de mi compañero de la universidad, Miguel Cereceda, y ahí está su ensayo en el CENDEAC sobre los ensayos de filosofía contemporánea del arte, en los que hace constantemente un parangón, una comparación entre procesos de desarrollo de la filosofía y lo que está sucediendo en el arte. Y también yo mismo dediqué un libro, edité como un libro colectivo con el Centro Galego de Arte Contemporáneo sobre la estética del nihilismo, que se trata de un curso que allí monté en el que invité a distintos profesores, de distintos académicos, a hablar sobre esta cuestión que aquí apunta Artur Tanto, desarrollos filosóficos y relación con artistas, abordando los textos que los filósofos contemporáneos han escrito específicamente sobre artistas, como sería el caso, por ejemplo, del ensayo que en este canal hemos comentado de Gilles Delès sobre Bacon, del ensayo de Michel Foucault sobre René Magritte, es decir, de aquellos momentos en los que ha habido un tratamiento concreto en el que los filósofos han hablado de los artistas y siguiendo esas lecturas podemos en realidad desentrañar mucho tanto de la filosofía cuanto del arte y en mi caso de qué vínculo y qué tipo de mitración estética se establece en ese espacio de entrecruzamiento que en muchos casos es tremendamente fecundo. Pero como decíamos aquí, Danto dice que cuesta, sí, cuesta, claro, reseguir las influencias concretas entre estas filosofías y la práctica artística. Pero algunos de los minimalistas, nos recuerda Danto, estudiaron en universidades como Princeton y Columbia donde se enseñaba esta filosofía, se refiere a la de Goodman, y el ensayo eslogan minimalista pronunciado por el pintor Frank Stella, el famoso what you see is what you see, lo que ves es lo que ves, expresa una actitud filosófica nada infrecuente en esos días. Forzoso es reconocer que la filosofía y el arte de vanguardia compartidos o compartieron en los años 60 gran número de actitudes. Uno de los objetivos del pop, por ejemplo, era ironizar sobre la distinción entre arte elevado y vulgar, algo que también llevará mucho más adelante a la exposición del año 92 en el MoMA, la exposición High and Low, esa idea del alto y bajo, de la alta y baja cultura. En la página 58, Arthur Danto hablará de transformaciones artísticas que se producen en los años 60, que son decisivas para entender la mutación que se produce en el art world, en el mundo del arte, pero también los problemas que eso supone y el tipo de despliegue que va a suponer para la filosofía del arte y concretamente para la suya propia, que como he recordado en algunas ocasiones, se abre en el año 1964 con el artículo publicado con ese título de Art World. Dirá en la página 58 que el acto de encender y apagar las luces fue propuesto como obra de arte minimal por el compositor Georg Brecht. Bueno, en realidad no lo propuso en ningún momento como obra de arte minimal. Se trata de una de sus piezas de instrucciones, se trata de, además, de encender y apagar las luces de un automóvil, pero se trata de una pieza musical que más que encenderá como una pieza minimal, se entiende como una pieza que está en la galaxia de Fluxus. Eso sí, añadirá que Georg Brecht es miembro de Fluxus Movimiento, dice Arthur Danto que me interesa especialmente ya que, dice Danto, mis propias ideas filosóficas sobre arte empezaron a surgir a principios de los 60, cuando todavía no había oído hablar del pensamiento o la práctica de Fluxus, aunque ahora pienso que ojalá lo hubiera hecho. Bueno, evidentemente, como sabemos todos los que nos interesa el arte contemporáneo, Fluxus arranca en ese momento, en el año 1962, comienza con los festivales organizados por Machunas como el Festival de Wiesbaden o el Festival Niodada Inder Music y con todas las manifestaciones que organiza en la AG Gallery y la publicación de los manifiestos Fluxus, la creación de las cajas, los Fluxiar Box, etcétera, etcétera, pero en su momento Fluxus no va a tener una presencia importante dentro del art world, del mundo del arte y del sistema del arte y va a trabajar evidentemente en la periferia de los museos y contra la propia dinámica de los museos y también en los márgenes del propio sistema galerístico y va a crear su propio sistema editorial y de correspondencia y de mail art, etcétera, etcétera, pero cuando va a empezar a hacerse muy visible lo acontecido con Fluxus, va a ser ya a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI cuando se va a producir lo que llamaríamos una remuseificación o una neutralización en la vitrina en forma de exvoto como testimonio histórico de Fluxus como podemos apreciar con todas las exposiciones que se han hecho de Fluxus y el reconocimiento de los artistas de este periodo pero ya a finales del siglo XX y comienzos ya de nuestra era en el siglo XXI. Basta recordar que ahora mismo en el Reina Sofía se encuentra la exposición de Something Else Press, la editorial fundada por Dick Higgins y se está haciendo en el 2024, es decir, se está haciendo 60 años después, es decir, se está haciendo medio siglo después del propio acontecimiento. Por eso, cuando escribe o imparte estas conferencias tanto en el comienzo del siglo XXI reconoce o tiene que reconocer que cuando estaba escribiendo no estaba al corriente de lo que estaba aconteciendo con Fluxus pero dice, ojalá hubiera estado al corriente porque sin duda sintonizan completamente con lo que le está planteando. Los miembros de Fluxus eran alumnos del seminario de composición experimental impartido por John Cage en la New School en la New School for Social Research y suscribía, escribe aquí tanto ciertas ideas surgidas en los seminarios de budismo Zen impartidos por el doctor Suzuki en Colombia, ambos desarrollados a finales de los 50. El ideario Zen, tal y como Suzuki lo formuló, ejerció una enorme influencia dice Arzundanto en la transformación de la vida intelectual del Nueva York de entonces. Esto es cierto, recordemos la importancia del Zen y especialmente del maestro Suzuki en lo que fueron actitudes estéticas literarias y culturales del momento y que tienen una enorme repercusión evidentemente en John Cage pero que la van a tener en los artistas de Fluxus que lo va a tener también en la Big Generation, lo vamos a encontrar por ejemplo en Kerouac, en su libro por ejemplo en los vagabundos del Dharma y lo vamos a encontrar también en los primeros artistas españoles que sigan este camino de la constelación Cage que son claramente Juan Hidalgo y especialmente a partir del 64 con la fundación de Zag con la participación de Walter Marquetti inicialmente también de Ramón Barce Tomás Marco y otros para luego más tarde entrar a formar de forma decidida a parte del grupo la gran performer Esther Ferrer todos ellos muy marcados por el impacto y el influjo de John Cage pero también en ellos y especialmente en Juan Hidalgo gravitando mucho la sabiduría oriental las formas meditativas y especialmente el Zen y también conocedores y seguidores de lo planteado por Suzuki dirá aquí como vemos Arthur Tanto que su propio pensamiento inaugurado en este artículo que tantas veces hemos mencionado de Art World está salpimentado dice Arthur Tanto con el imaginario que adquirí al asistir como oyente a las clases de Suzuki y con él de sus libros es un asunto que cuando he vuelto a leer el libro lo he marcado porque me parece interesante que es también encontrar en un pensador en un filósofo como Arthur Tanto filósofo analítico filósofo de la mente filósofo que está aquí vemos en muchas ocasiones posicionándose sin antipatía en relación con la tradición que viene de Wittgenstein y del positismo lógico que sin embargo señala y reconoce sin ningún miedo la influencia que sobre él ha tenido el Zen y que ha tenido esta atmósfera Zen de Zen californiano y esta atmósfera del Zen de Cage de Fluxus que reconoce aquí de forma retrospectiva a Cage escribe en la página 58 Arthur Tanto se le conoce en todas partes por su afán de superar la distinción entre música y simple ruido un programa generalizado por Fluxus como salvar la brecha entre arte y vida cotidiana en aquellos años cruciales sobre todo en Nueva York y alrededores el mundo cotidiano de la experiencia diaria había empezado a experimentar una especie dice Tanto de transfiguración en la conciencia artística y esto dice Tanto es consecuencia directa de las enseñanzas de Suzuki me pareció filosóficamente apasionante descubrir que ningún aspecto externo distingue necesariamente una obra de arte del más común de los objetos o acontecimientos que un baile puede consistir en algo tan anodino como quedarse sentado que cualquier cosa que oímos puede ser música recordemos el famoso 433 de Cage el silencio incluido o más que esto el silencio buscado e imposible de conseguir tal y como recordamos con la experiencia de la cámara necoica de John Cage en el canal abrí ya hace mucho tiempo una sección dedicada a Cage en la que colgué algunos directos y volveremos como las oscuras golondrinas sus nidos a colgar volveremos o volveré a meter en algún momento directos o hacer algunas intervenciones en esa línea Cage o en esta línea Cage Fluxus que es para mí mi educación infantil estética es decir yo hice el dossier Fluxus para la revista Creación hace ya muchos años es decir hace treinta y tantos años y ahí lo que viene a reconocer es que para mí esa relación con Fluxus no es una relación académica o fríamente académica erudita o cultural sino que tiene que ver con un proceso de aprendizaje infantil y juvenil dado que yo pude tener contacto desde la más tierna mocedad con Fostel cuando se instala en Malpartida de Cáceres y eso hace que tenga a Fostel y a Fluxus pues siempre presentes tan presentes como que este mismo año 2024 estoy preparando el comisariado de una exposición de Fostel que es algo que me tiene realmente muy entusiasmado que es recuperar al que es sin ningún genudas uno de los grandes artistas del happening del videoarte de la instalación y que contribuyó por supuesto a introducir en nuestro país a través de todas sus actividades esta actitud fluxus y esta actitud de fusión y acercamiento entre el arte y la vida cotidiana aquí dirá e insisto que la más vulgar de las cajas de madera un rollo de cuerda para tender ropa una bobina de alambre de espino una hilera de ladrillos podían ser una escultura una simple forma pintada de blanco podía ser pintura como las pinturas de Robert Reimann también nos recordará por ejemplo una acción de Dick Higgins acabo de mencionar something else press Dick Higgins por cierto como anécdota personal al que yo contacté cuando hice el número de fluxus de la revista Creación y le pedí que nos diera autorización para reproducir imágenes y él mismo me mandó también piezas inéditas y específicas para la revista los trabajos de poesía visual que había realizado en torno a Samuel Beckett y aquí cita una performance de Dick Higgins que se llama Winter Carol en la que invitaba a un grupo de gente a reunirse y estar tranquilos escuchando caer la nieve durante un espacio de tiempo pactado y aquí se pregunta a Arthur Tanto retóricamente qué puede ser más mágico es decir qué puede ser más mágico qué puede ser añado yo más bello qué puede ser más emocionante que estar en silencio con gente a la que aprecias y a la que quieres escuchando caer la nieve cualquiera podía ejecutar también por ejemplo la temprana obra de instrucciones de Yoko Ono su match piece en la que uno enciende una cerilla y la contempla hasta que se apaga añade Tanto la muerte de la luz que puede ser más poético y aquí subrayo también la importancia de Yoko Ono porque es una artista una creadora que con relativa frecuencia es descalificada insultada y se hacen burlas por otro lado penosas burlas de su trabajo en algunos canales de Youtube siendo Yoko Ono sin duda una de las figuras preeminentes de la escena musical neoyorquina de finales de los 50 comienzos de los 60 y sobre todo una figura a la que se prestó atención en revistas como CCV3 una de las alumnas de las discípulas más queridas y apreciadas por el propio John Cage aquí hablará también de Richard Bolhain cuando Richard Bolhain plantea su reflexión sobre el minimal art aparecida en 1965 en una revista de arte se le atribuye a Richard Bolhain haber creado la noción de minimalismo aunque el propio Richard Bolhain con un planteamiento de filosofía del arte claramente también filosófico como el de Dante Bolhain señala o admite que él cuando escribe sobre minimal art no sabía nada de las obras que acabarían recibiendo este calificativo lo que él quería saber lo que quería saber Richard Bolhain cuando escribe su texto minimal art era si existían unos mínimos criterios para determinar que algo es arte sus paradigmas no eran las obras minimalistas sino que eran las pinturas monócromas que hasta 1915 sólo existieron como bromas filosóficas y los ready-made que hicieron su aparición en la historia del arte más o menos en la misma época esto Richard Bolhain seguía el modelo filosófico según el cual tener un concepto significa o significaba poseer criterios para reconocer ejemplos del mismo según reza el tópico bitgesteiniano era posible escoger ejemplos sin basarse en definiciones así en el ejemplo que hizo célebre bitgestein que es el de los juegos cuestiones que empiezan a entrar en crisis evidentemente a partir del ready-made Duchampiano el método de reconocer ejemplos el método de la filosofía del lenguaje de la filosofía analítica pierde dice Arthur Danto fuelle cuando nos enfrentamos por ejemplo en el tema de reconocer ejemplos cuando nos enfrentamos al inventario de Fluxus la obra de Georg Wreck del año 1977 Baloch a Fluxus Travel Age es y aquí la vemos reproducida en esta página es una caja de juegos recordemos la idea de caja de juegos caja de herramientas juegos de lenguaje de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas es una caja de madera con juguetes en su interior una cuerda para saltar a la comba algunas pelotas un tapón o algo parecido un dado con un muñeco de nieve pintado una figura de ajedrez uno o dos huevos de plástico y lo que podrían o no ser premios de cajas de Krabbeker Jack ante cuestiones como estas el enfoque de Wittgenstein a pesar del prestigio de su autor probablemente siempre fue inoperante no sería dice Danto el primer genio filosófico cuyas ideas y propuestas fundamentales son profundamente erróneas mi artículo Art Wall de Art Wall vemos que Danto se remite una y otra vez a ese ensayo que por supuesto vamos a tener que comentar en esta sección de Arthur Danto y lo haremos además con placer y la definición filosófica del arte porque no va a ser algo así como que estemos citando constantemente el ensayo y nunca terminéis o terminemos de leerlo y desentrañarlo dice Danto mi artículo de Art Wall presentado en la reunión anual de la American Philosophical Association en 1964 hay que recordar que lo presenta en esa reunión y estas conferencias las conferencias CARUS son también para la American Philosophical Association se centraba en la dificultad básica consistente en que entonces disponíamos de unos pares de objetos aparentemente idénticos como sería el caso de la obra de Georg Brecht Valochier pero el par idéntico de la obra de Brecht Valochier y una caja de juguetes que no hubiera sido entendida o presentada como arte por un creador por un artista mi toma de contacto con esta posibilidad había tenido lugar como ha repetido en tantas ocasiones a principios de ese año 1964 en una exposición de cajas de Andy Warhol en la Stable Gallery en la calle 74 este de Manhattan y es ahí a partir de ese momento cuando Danto comienza a meditar sobre esta cuestión el de Warhol fue creado para un mundo artístico en disposición de apreciarlo con arreglo a la formulación de George Dickey en su teoría del arte institucional o en su teoría institucional del arte tal vez sería mejor traducirlo según la cual algo es una obra de arte A si es un artefacto y B un artefacto al que una persona o personas que actúen en nombre del mundo del arte le han atribuido el produente estatuto de entre comillas candidato a apreciación en honor a la verdad dice Danto añade Danto a esta síntesis de la teoría institucional del arte de George Dickey en honor a la verdad del arte y la historia en los años 70 no había un art world un mundo del arte sino una serie de grupos de artistas y críticos solapándose entre sí que en muchos casos estaban dispuestos a proclamar que lo que hacían los otros no era arte en absoluto en 1963 Richard Aswager envió una docena de kits idénticos a distintas instituciones e individuos que creyó Aswager que podrían estar interesados en su obra del Museo Guggenheim de Nueva York le respondieron que aquello era artesanía y no arte sin embargo el director de la galería Castelli Leo Castelli le envió una carta y le invitó a pasarse por allí porque le parecía como manifestación artística interesante por tanto es difícil determinar qué es lo que imbuye de autoridad al mundo artístico sin ayuda de una definición más cognitivista que la de Dickey pero no voy dice a seguir ese camino por ahora a los filósofos les gusta apelar a nuestro concepto de esto o lo otro a Richard Bolheim le preocupaba que cierto tipo de práctica artística desembocara en lo que él llamaba la desintegración de nuestro concepto de arte tal y como hasta ahora lo conocemos la verdad sin embargo es que muy poco de nuestro concepto sobrevivió a los experimentos vanguardistas de los 60 lo revolucionario dice en la página 62 de Fluxus fue que desterró de la concepción existente del arte casi todo aquello en lo que supuestamente se basaba dicha distinción como en el siguiente catálogo parcial tomado del Fluxus manifiesto del año 66 de George Machunas donde se habla de exclusividad individualidad ambición trascendencia rareza inspiración habilidad complejidad profundidad grandeza valor institucional y mercantil un parejo espíritu habita en el programa articulado por Yvonne Reiner para el Japson Dance Group para el grupo de danza de la Japson School y dice Yvonne Reiner no al espectáculo no al virtuosismo no a las transformaciones y la magia y a la fantasía no al glamour y a la trascendencia de la imagen de la estrella dice tanto con la llegada del arte conceptual a finales de la década de los 60 dejó de ser necesaria la existencia de un objeto material y se pregunta un artefacto como tampoco fue necesario esta es la famosa declaración de Laureus Weiner que en caso de que hubiera un objeto este hubiera sido realizado por el artista se podía hacer arte sin ser artista o ser artista sin hacer el arte por el que uno aspiraba ser reconocido ya dijo el artista Douglas Hopner ya no fabricó objetos ni tampoco trato de extraer nada del mundo tampoco pretendo reestructurar el mundo en realidad no estoy tratando de decirle nada al mundo no trato de decirle qué podría ser mejor si hiciera esto o aquello solo quiero tocar el mundo haciendo estas cosas y dejarlo más o menos como estaba dejar dice tanto el mundo tal y como lo encontramos nos dijo Wittgenstein esta es tal vez la tarea propia de la filosofía la siguiente sección de este capítulo primero se titula la belleza destronada en la transfiguración del lugar común en el ensayo titulado la transformation of commonplace la transfiguración del lugar común que es este que está publicado en la teoría del país 2 y una vez más las cajas la caja brillo excesivamente importada en la transformación del lugar común dice tanto propuse dos condiciones condensadas en X es una obra de arte si encarna un significado cuyo principal mérito reside en su propia debilidad la belleza dice tanto había desaparecido no solo del arte avanzado de los 60 sino de la filosofía avanzada del arte de esa misma década desde los años 60 raras veces ha aparecido la belleza en las publicaciones sobre arte sin verse dice tanto acompañada de risitas deconstructivas en la página 64 nos recuerda los ataques censores que el arte sufrió desde los años 60 hasta los años 90 y continúa sufriendo nos recuerda figuras como el congresista George A. Donderó de Michigan quien escribió lo siguiente es una declaración fantástica dice el arte moderno es comunista dijo este senador el congresista Donderó el arte moderno es comunista porque es distorsionado y feo porque no glorifica nuestro hermoso país los Estados Unidos nuestro pueblo feliz y sonriente y nuestro progreso material el arte dice George A. Donderó el arte que no embellezca nuestro país con sencillez y claridad de un modo que cualquiera pueda entender alimenta la insatisfacción razón por la cual se opone nuestro gobierno y a quienes lo crean y promueven quienes crean y promueven ese arte son nuestros enemigos a principios bueno estos ataques al arte contemporáneo como un arte no solamente feo desagradable o repulsivo sino como un arte antipatriótico como un arte indecente como un arte moral como un arte distorsionado y feo y por lo tanto ergo dice George A. Donder un arte comunista a principios de los años 90 le preguntaron al crítico Dave Hickey cuál creía él que iba a ser el gran tema de la década de los 90 es decir cuál iba a ser el tema de la última década del siglo XX y contestó George Dickey lo cuenta de una manera muy graciosa en su libro que se titula The Invisible Dragon el dragón invisible este es el libro de George Dickey que se subtitula Essays on Beauty ensayos sobre la belleza ensayos sobre la belleza un libro que está publicado en esta versión ampliada en Chicago University Press en la Universidad de Chicago es un libro breve de George Dickey una figura mitificada fallecida no hace mucho que escribió para muchas publicaciones en cierta medida un outsider insider una persona que está fuera y dentro al mismo tiempo del mundo del arte que vivió durante mucho tiempo en Las Vegas que también cantó rockabilly etcétera y aquí en este libro un libro por cierto que no ha sido traducido con el éxito enorme que ha tenido y la cantidad de polémicas que suscitó en los Estados Unidos merecería la pena en algún momento traducir este libro yo lo voy a comentar también en alguna ocasión aquí en el canal porque merece la pena y cuenta que estaba en una round table en una mesa redonda participando y estaba allí adormilado y dice me hicieron una pregunta y de repente me desperté y la pregunta que le sacó de la ensoñación la pregunta que le sacó de la ensoñación fue la pregunta de cuál iba a ser el gran tema para esa década final del siglo XX sacado de mi ensoñación dice George Dickey pronuncié la palabra y dije el gran tema será la belleza y entonces más firme dije el gran tema de los 90 será la belleza y su afirmación dice Dickey fue recibida como él mismo recuerda con un silencio de total incomprensión acababa dice Dave Dickey acababa de entrar en una zona muerta ese abismo silencioso Dickey fue además comisario y escribió sobre la obra de Robert Mapplethor y aquí nos recordará hablando de censuras a comportamientos del arte la censura que sufrió la obra de Robert Mapplethor en el año 1989 cuando se canceló su exposición titulada The Perfect Moment el momento perfecto esa exposición del momento perfecto que estaba programada para la Corcoran Gallery de Washington la cancelaron porque les habían amenazado a los de la Corcoran Gallery que si mantenían la exposición les retirarían la subvención del National Endowment for the Arts del Comité Internacional de las Artes el temor que los políticos tenían a la obra de Mapplethor era el de su carácter sexualmente explícito pero Danto apunta a una cosa todavía más interesante a Mapplethor se le censuraba por una parte por la dimensión explícita o sexualmente explícita de sus imágenes imágenes en las que aparece constantemente alusiones a la condición gay son imágenes fundamentales de la estética homosexual imágenes también como sabemos también de Mapplethor fundamentales como sus piezas del X-portfolio y también sus piezas de Fisfacking es decir imágenes que algunos han considerado demasiado escenas o casi o prácticamente pornográficas pero por otro lado hay otras censuras o otras descalificaciones dirigidas a Mapplethor más interesantes incluso que son aquellas que descalifican a Mapplethor no por ser esceno sexualmente explícito desagradable y repulsivo en su condición homosexual para los homófobos o por ser imágenes de carácter pornográfico sino aquellos que censuran a Mapplethor porque sus imágenes son extremadamente bellas o quieren ser entendidas como extremadamente bellas fue dice tanto y yo creo que lo dice y apunta a un asunto en el que en mi opinión tiene completa razón fue por tanto su belleza y no su contenido a menudo escabroso lo que hizo que la vanguardia fotográfica se distanciara de Mapplethor como artista se le llegó a considerar como un artista pompier la acusación contra Mapplethor se cifraba en que su obra era enough beauty demasiado es decir demasiado bella excesivamente bella suficientemente bella para merecer el apoyo a la crítica cita también a Gerhard Richter Richter dice un escritor me dijo que si yo pintase sexo y violencia no habría problema pero que uno no tiene derecho a pintar nada bello las mudables costumbres de la época si puedo dice tanto hacer mío el amargo lenguaje kantiano respecto al destino de la metafísica a la belleza solo le deparan desde la belleza es dice Kant una matrona marginada y abandonada existe dice tanto en la página 65 algo así como una creencia generalizada según la cual en cierto sentido la belleza trivializa a aquello que la posee la belleza parece por tanto algo que habría que dejar de lado la verdadera revolución conceptual dice tanto en la página 66 reconozcámoslo no es tanto depurar el concepto de arte de cualidades estéticas como depurar el concepto de belleza de la autoridad moral que intuimos debió poseer hasta el punto de que tener belleza acababa siendo visto como algo moralmente reprobable en plena guerra de Vietnam recordemos el pintor Philip Gaston dejó atrás los cuadros bellos en los que había cimentado su prestigio su fortuna crítica su reputación y en su lugar Gaston comenzó a pintar alegorías del mal que consecuentemente con el mensaje moral al que aspiraban no podían poseer el estigma el estigma de la belleza por cierto cuadros que luego le reportarían póstumamente a Philip Gaston a su vez el ser censurado porque consideran que su obra era aberración de las aberraciones lo que nunca fue una apología del Ku Klux Klan me gustaría dice Arthur Tanto en la página 67 me gustaría formular ahora una especulación histórica consistente en decir que la inmensa estima que seguimos profesando al arte en nuestros días es una herencia de la visión exaltada de la belleza y sobre todo esa belleza que tiene un carácter moralizante pero que también tiene que ver con toda la idealización o con los ideales platónicos dedica luego una sección a revisar la revelación de Moore y también bueno lo que serían los ideales estéticos del grupo de Bloomsbury y sobre todo como el amor y el arte o el arte a causa de la belleza eran precisamente los valores claves del grupo de Bloomsbury cuyos sistemas de valores derivan de la principia ética de George Moore pero también aparece la cuestión de la definición de la belleza o la condición universal de la belleza que es sin duda una temática clara en el pensamiento estético ilustrado es decir estético ilustrado no es otra cosa que un pleonasmo pero especialmente en la filosofía kantiana la belleza puede ser subjetiva sin duda pero es universal como subrayó Kant y esta puede ser la intuición subyacente de George Moore que conecta la belleza a la bondad o también para Proust que conecta la belleza a la felicidad o también añado yo a Stendhal que señaló que la belleza no es otra cosa que una promesa de felicidad la última sección del ensayo se titula el buen arte puede no ser bello cosa que es cierta el buen arte puede no ser bello el error apunta en la página 75 tanto sería creer que el valor artístico es lo mismo que la belleza y que la percepción del valor artístico es la percepción estética de la belleza cierra el capítulo con una imagen de una obra de Henri Matisse que es este cuadro reproducido aquí en blanco y negro bueno desafortunadamente todas las imágenes en esta edición están reproducidas en blanco y negro aunque podemos encontrarnos esto es hoy ya algo que lo facilita mucho que facilita todo es que estamos viendo una imagen y podemos buscarla en Google y ver cuáles son sus colores y aquí tenemos el famoso desnudo azul del año 1907 de Henri Matisse en el que debajo de él Danto escribe la frase magnífico quizá coma pero no bello el desnudo azul de Henri Matisse es dice Danto un buen cuadro un gran cuadro incluso pero quien diga que es bello no sabe lo que dice para descubrir cómo puede la belleza desempeñar papel alguno en el arte de nuestro tiempo tendremos que liberarnos del axioma eduardiano que proclama que el buen arte es categóricamente bello siempre y cuando sepamos cómo reconocerlo unas termina este capítulo primero una de las victorias de la historia conceptual del arte del siglo XX es habernos dado una idea mucho más compleja de la apreciación artística de la que tuvieron a su disposición los primeros modernos o la modernidad en general hasta su formulación en los textos de Clemen Grimberg ya en los años 60 termina así en la página 77 el primero de los capítulos de este libro de Arthur Danto el abuso de la belleza este capítulo que acabamos de leer que se titula la belleza y la definición filosófica del arte página 53 a página 77 que hemos podido completar en tres cuartos de hora en 45 minutos andaba apurado porque tengo que entrar ahora a una reunión de Teams un saludo a todos los que habéis seguido este directo estamos en las 10.52 de la mañana en la península ibérica una hora menos en las Islas Canarias los que estéis en otros lugares del mundo estaréis en otra franja horaria un saludo a Asunción CCB que ha puesto cuatro posts dice necesita mi rollo patatero nunca es un rollo patatero siempre Asunción transmites la buena vibración de estar permanentemente aquí siguiendo el canal y dando tu feedback me convertí en filósofa hace un tiempo un minotauro en mi salón dice Asunción bromeando ¿de qué MoMA habla? en mi pueblo hay un bar que se llama MoMA luego le escucho con más detalles y luego dice saludos de mis texys Vlad Burmex gracias arte apolítico Ángel Santoval dice interesante que la crítica al arte moderno sea valórica algo dice del rol histórico del arte Ancaíz ¿habéis visto la última exposición que nos visualiza Fernando en su último vídeo de crítica móvil de hace un día? es súper genial pues gracias Ancaíz el último crítica móvil es la exposición de Jorge Pineda en el Espacio C en el Antiguo Museo de Arte Contemporáneo en la zona de la Ciudad Universitaria de Madrid un artista dominicano verdaderamente extraordinario dice Ancaíz que es súper genial pero sobre todo un artista pues con una obra increíblemente buena con una obra en la que toca todos los palos y los hace con una estética verdaderamente impresionante es un dibujante tremendo magnífico sus instalaciones son brillantísimas las temáticas es decir artista en el que el dominio técnico y el interés conceptual y crítico de la obra que desarrolla van perfectamente entretejidos y da igual si se trata de dibujos que tratan de la pornografía y de la pedofilia en República Dominicana o de los embarazos no deseados o la discriminación racial y sexual como si se trata de unos confetis con los que ha creado una suerte de reconstrucción de un jardín japonés como si estuviéramos mutando con respecto al santuario sintoísta de Roy G y que es lo que nos encontramos ahí con lo que el arte contemporáneo puede mostrar para revelarnos que en ningún caso es una tomada de pelo cuando la gente dice el arte contemporáneo es malo es una tomada de pelo no hay buenas obras de arte pues pasaros por favor a ver no tanto mi vídeo tal vez sirve para llamar la atención acercaros si estáis en Madrid a la Complutense a Bellas Artes muy cerca a la Facultad de Bellas Artes acercaros a ver la exposición y me diréis luego qué es lo que pensáis pero tengo la impresión que os va a interesar a todos los que vayáis sobre todo a disfrutar del arte contemporáneo Rafael Flores esperamos nuevos directos sobre Fluxus ojalá tenga tiempo para hacerlo me apetece muchísimo Ángel Sandoval y qué es el buen arte hay criterios objetivos no lleva esto al todo es nada es arte bueno de eso estamos hablando y por supuesto no hay algo así como los criterios objetivos ni hay ni los necesitamos Ancaíz me encantaría la sección me encanta la sección de crítica móvil me alegra que te guste Juan Carlos Rodríguez Reigo manda saludos desde Cudillero en Asturias como siempre pues un saludo a todos lo dejamos aquí y me tengo que desconectar para reconectarme en otra reunión que tengáis un día estupendo que yo también lo voy a tener chao